Hola que tal Youtubers, bienvenidos a la parte 9 de Sonic Mania, vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, he llegado a la barra F. Bueno, hasta acá este vídeo de hoy de Sonic Mania. Apóyeme con un like si le han gustado el juego. Bueno, ya me despido por acá espero que le haya gustado. Adios. ¡Gracias! ¡Suscríbete!